de la tarde del sábado. En el Caribe colombiano estimamos lluvias variadas en sectores del Magdalena, Cesar y La Guajira, con lloviznas en sectores de Bolívar, áreas sectorizadas de Sucre, Córdoba y Atlántico, con alta probabilidad de tormenta eléctrica. En nuestras islas el cielo se verá entre parcial y mayormente cubierto, sin embargo no se descartan algunas lloviznas pasajeras. En el litoral del Pacífico se prevén lluvias en sectores del norte del Chocó y áreas del Cauca y Nariño y lluvias en Valle del Cauca. En la zona andina se estiman torrenciales en Antioquia, Los Santanderes, Boyacá, sectores del Cauca y Valle del Cauca, y lloviznas de corta duración en Rizaralda, Caldas, Cundinamarca y Quindío. Sobre los llanos orientales tenemos una tarde con nubosidad y precipitaciones en el Bichada, Meta y zonas sectorizadas del oriente y occidente de Arauca y Casanare. Para el sur del país pronosticamos aguaceros en zonas del Guainía, Baupés, Amazonas y en zonas dispersas del Caquetá, Putumayo y Guaviare, con alta posibilidad de descartas eléctricas. En la capital las nubes serán variadas con lluvias entre ligeras y moderadas. Las más prominentes serán hacia sectores del occidente de la capital y la sabana. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por creciente súbita en el río Cauca a la altura de Bolonbolo, Antioquia, en los ríos de montaña del departamento de Antioquia, en los ríos del eje cafetero, en el río Atrato, en los ríos afluentes directos al océano pacífico, en la cuenca del río San Juan y en el río Guaviare. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales.